hola en este vídeo vamos a hablar entendiendo las redes de área local yo soy hernán garrido me dedico al mundo de las comunicaciones actualmente trabajo en el departamento de explotación de una gran empresa de seguridad y tengo la formación académica basada en básicamente dos fabricantes como microsoft y cisco en microsoft las certificaciones mta de redes servidores y dispositivos y en cisco las certificaciones cnt cmna y ccna en los componentes y la terminología que hay que tener clara a la hora de trabajar en el mundo de las redes son las que vemos en la pantalla siguiente tenemos que tener claro todos estos conceptos básicos como nodo dato cliente servidor y adaptador de red hub switch router medio protocolo de transporte y ancho de banda estos son un poco en resumen la simbología utilizada en el mundo de las redes en los diagramas que se utiliza en toda la documentación vienen dada por unos estándares en este caso los más utilizados como podemos ver el router el firewall el switch access point las líneas de conexión y los switches de capa 2 y capa 3 un poco este sería el esquema de lo que sería una red de área local todo vendría dado desde los dos routers principales de la parte superior hacia la parte core de los switches con alta disponibilidad y luego a la parte de distribución y acceso hacia los puntos finales de la red plan es importante que al momento de diseñar una red se tenga toda la documentación necesaria y se recopile toda la información para poder tener los elementos necesarios para hacer un buen esquema y dirección de direccionamiento y un buen diseño de la red normalmente se utiliza microsoft vicio o alguna herramienta dedicada a este tipo de documentación una red documentada es súper importante mantenerla actualizada ya que ayuda a la parte técnica quizás reciente o que no se conozca a la red a resolver problemas a la hora de incidencia y realizar un buen troubleshooting hasta aquí este vídeo de redes fundamentales mta de microsoft espero que les haya gustado si quieren aprender más sobre redes fundamentales mta en microsoft presionar el botón para acceder al curso de open webinar